El presidente de China prometió una inversión multimillonaria para financiar el desarrollo de África durante los próximos tres años. Xi Jinping anunció este jueves que China destinará más de 50.700 millones de dólares, es decir, 45.764 millones de euros, y que además impulsará inversiones en el continente por valor de al menos 9.858 millones de dólares, que vienen a ser casi 8.900 millones de euros. Nuestras relaciones están en su mejor momento de la historia, dijo Xi Jinping en la inauguración del Foro de Cooperación China-África, FOCAC, un encuentro con el que el gigante asiático busca afianzar aún más su presencia en ese continente y en el que participan al menos 50 jefes de Estado y de gobierno africanos. El mandatario anunció 30 proyectos de infraestructura y renovó su promesa de aumentar las importaciones agrícolas del continente, así como dijo que China ayudará a África en la transición hacia una tecnología con bajas emisiones de carbono. China además ofrecerá unos 140 millones de dólares, 127 millones de euros en ayuda militar no reembolsable a África, así como entrenamiento para 6.000 efectivos militares. El gigante asiático ha sido el mayor socio comercial de África durante los últimos 15 años, con un volumen comercial que en 2023 alcanzó un récord de 282.100 millones de dólares. No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas trampas de deuda, ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de Pekín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!